Otro bate que se está calentando, obviamente, que ya lo hemos mencionado, es Donovan Solano, que sigue calentándose. Cuando crees que va a parar, nada, sigue. Y quería destacar que los compañeros de él, el año pasado, ya le estaban llamando un apodo que es Donnie Barrows. Barrows, en inglés, es barriles. El barril del bate es la parte más gruesa del bate. Del bate. Entonces, los compañeros del año pasado ya le estaban llamando Donnie Barrows porque él siempre lo pega en la parte más gruesa. O sea, el bate ya estaba ahí, incluso los gigantes ya lo tenían pensado como alguien exclusivamente para los lanzadores zurdos. Pero ellos ya tenían dos otros jugadores en esa posición, que es segunda base. Pero, o sea, se ha calentado de una manera que ahora nadie le puede parar. Y parte de la razón es que se mostró en la transmisión, por ejemplo, del partido Yankees-Media Roja, se mostró los videos, y también se puede encontrar en Twitter un periodista colombiano, los videos de Donnie Barrows entrenando durante la pandemia, durante la cuarentena. Estaba entrenando como si fuera titular, aunque no lo era. Y ahora mira lo que está pasando, está jugando como titular. Está de número uno en carreras impulsadas. Eso es lo que yo llamo disciplina. Y número dos en promedio de debate. Ahora, el número uno es Miguel Roja, que solo ha jugado como tres partidos porque él está en los males. Entonces, realmente está de primero en promedio de debate. Y los compañeros de él, ellos básicamente admiran que su, ¿cómo se dice eso? O sea, el pulso de su corazón. ¿Latidos? Sí. Los latidos. Los latidos de su corazón. Son lentos cuando él está batiendo. Y eso es lo más importante para un batidor bueno. Son lentos. Entonces, algunos se emocionan y se desesperan o sienten ansiedad. O sea, los de él se ponen todavía más lentos. Eso muestra... ¿Cómo se puede lograr algo así? Sobre todo cuando tú tienes la... Es algo mental, no hay duda de eso. Es un entrenamiento físico y un entrenamiento psicológico y un entrenamiento espiritual también. Porque el Heraldo sacó un artículo sobre su fe. Pero si tú analizas, por ejemplo, hay estos chinos budistas que ellos meditan. Por horas, para tratar de disminuir los latidos del corazón. O sea, eso es algo... El hombre se ha entrenado para este momento. Y ahora está recogiendo, ¿verdad? Básicamente el éxito que él sembró con ese entrenamiento. Entonces, quiero destacar eso porque a veces hay que entrenar o practicar o prepararse como si ya estuvieras en la posición que quieres alcanzar. En cualquier cosa, sea el béisbol o en cualquier carrera. Hay que pensarlo de esa manera. Entonces, yo quería destacar ese buen ejemplo de Donovan Solano. Gracias.